La investigación por presunto feminicidio en Santander. El pasado 25 de diciembre, en el corregimiento bajo Jordán de Landazuri, en Santander, un hombre identificado como Fabio Nelson Duarte Mogollón presuntamente hirió con arma blanca a su pareja sentimental. Como consecuencia de las heridas, Elvira Patiño Córdoba perdió la vida. La fiscalía estableció que desde hacía meses se venían presentando problemas entre la pareja. Las dificultades entre ellos derivaron en violencia intrafamiliar, hechos que no fueron denunciados por la víctima ante ninguna autoridad judicial. Siete horas después de cometido el crimen, el no procesado se presentó en la estación de policía de Landazuri. Allí entregó el arma con la que habría provocado la muerte de su compañera. Fabio Nelson Duarte Mogollón fue privado de la libertad con medida y aseguramiento luego de que la fiscalía le imputara el cargo como presunto responsable de feminicidio agravado.